Radiorama, sitio web. 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 Chalo de barco, mi viejo, no como el que remeses De verdad me soy de que yo, de que tanto trae Revolución ¡Dale! ¡Dale! ¡Aborigen! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aborigen! ¿Y ahora? ¿Qué dices? No vayamos Nuria En la violencia ni en la pasión Están torEO, la nación mamá tierra no quiere más ¡Dale! 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 ¡Aborigen! ¡Dale! ¡Aborigen! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aborigen! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aborigen! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aborigen! Muchas gracias. A ver, la gente que la está pasando bien y quiere cantar con nosotros, con las manos ahí. No te la vas a acabar. Coro dice. No te la vas a acabar. No te la vas a acabar Como dice el coro No te la vas a acabar No te la vas a acabar Me voy a poner duro Me cansé de pagar la porcelana que ya estaba rota Me voy a poner duro Me cansé de pagar la porcelana que ya estaba rota No te la vas a acabar No te la vas a acabar Más fuerte, más fuerte No te la vas a acabar No te la vas a acabar Te quisiste salvar Y la empeoraste De la sartén saltaste para caer al fuego Si no sabes nadar No saltes al agua Si hiciste tanto mal A una nube en casa llora Pero dice No te la vas a acabar Mendoza dice No te la vas a acabar No te la vas a acabar Recuerda Cuando todavía tenías la oportunidad de amarme Sé que estás arrepentida Pero es muy tarde Todo da vuelta Vas a caer Tu buena figura Va a desfallecer Tu viste tu comienzo Luego terminarás Si hiciste tanto mal Ahora no vengas a llorar ¿Qué te lo dice? No te la vas a acabar No te la vas a acabar No te la vas a acabar Como la están pasando en el fondo No man is an island Hey, hey, hey No man's dance alone At the big table Each man has a brother So is sister right here Each man has a friend Ningún hombre es una isla No, no, no Ningún hombre debe quedarse solo Todos necesitamos a alguien más Muchas amigas Muchas amigas No te la vas a acabar No te la vas a acabar El coro dice No te la vas a acabar No te la vas a acabar Sí, papaya no había, jugos tropicales, no había nada de eso Papaya ¿Quieren bailar todavía? Un papap, un papap Guasi, pata, pata Te digo así Maea, maea Guasi, pata Cumpapap Cumpapap Guasi, pata Maea, maea Mendoza Sandino 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 El patriota de Latinoamérica Sandino Augusto César Sandino Yo soy un hombre sincero De donde creció la hierba Para fumar Antes de morir yo quiero Cante mi canción de guerra Guantanamera Guajira Guantanamera Sube con carne Guantanamera Guajira Guantanamera Por tu mal comportamiento Tú, tú Te vas a arrepentir Bien caro vas a pagarme a mí Lo que me hiciste en sufrir Por eso Llorarás 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 Sin nadie que te consuele Y así te darás de cuenta De que Que cuando te dejan duele Llorarás 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 Sin nadie que te consuele Y así te darás de cuenta De que Que cuando te deja de duele Yo soy un hombre sincero Yo soy un hombre sincero De donde creció la hierba De donde creció la gancha Antes de morir yo quiero Y antes de podrir me quiero Cante mi canción de guerra Cuiseo Guajira 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 Guantanamera Sube con cariño Guantanamera Guajira Guantanamera ¿Qué dicen ahora? Emili Emili Mastic Hijo Nuestro Guajira Guajira Hijo Nuestro Hijo Nuestro Hijo Nuestro Hijo Nuestro Con su resurrección Es el de la oligarquía Que no quieren saber nada más de vos No, no, no Hijo Nuestro Bordeo de Río Hijo Nuestro De Nuestra Pasión Canten animales Con su resurrección Canten animales Con su resurrección Una puta vacía No quiere saber nada más de vos No Son más ranas, son más sapos, son más cuersos, agua y tilia Te quieren cagar la vida y hervídate toda tu familia Este M. Mendoza, yeah Para toda la gente, ¿se sienten bien? Este M. Mendoza, yeah En una diversión, en una diversión Hola, I see you on TV, on stage in Colombia Sometimes you smile, you jump to hide I tell you, you can touch your head against the sky Hola, I see you on TV, on stage in Colombia Sometimes you smile, you jump to hide I tell you, you can bang your head ¿Cómo lo hace? Qué rico el chocolate No esperará que me mame ¿Cómo lo hace? Qué rico el chocolate No esperará que por alguien me mate, no Pucha cala calica T.T.M. Mendoza, otra vez Pucha cala calica Verete con la cafetería, que no se apague la milonga Grita, rezoja, que no se acabe la milonga Grita, rezoja, que no se acabe la milonga Que no se acabe, no Esta de las niñas, la quieren lamentar ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la gente que quiere cantar todavía? Que quiere bailar en Mendoza con toda la alegría. Yo no quiero verte jugar con otro hombre. Prefiero su propia muerte por tu amor, por tu amor. Todo lo daría en Alejandría por volverte a ver. ¡Canta conmigo! 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 Yo no quiero estar conmigo! ¡Canta conmigo! ¡Canta! ¡Canta conmigo! ¡Canta Navaggio! A veces ven, ven, ven! Yo no quiero verte Jugar con otro hombre Prefiere su propia muerte Por tu amor, por tu amor, todo lo daría, por volverte a ver. Las lágrimas caen, caen por mi pie. No puedo soportar y perderte. No puedo, 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 puedo. No puedo, 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 puedo. No puedo, 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 puedo. No puedo, 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 puedo. Muchas gracias. ¿Nos vamos? ¿Quieren más música? ¿Quieren cantar, quieren bailar, quieren saltar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dale tres, ¿sí o no? ¿Qué? Calm down, calm down, calm down. Luis, Luis, desde M, en Mendoza, 2017. ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo están pasando? Los envidiosos, ellos nos quieren debilitar. Y voy a decirles que no lo van a lograr. Los envidiosos, ellos nos quieren debilitar. Y voy a decirles que no lo van a lograr. Y los malvados, líderes de la sociedad. No pueden protegerse de la muerte, trufal. Y los malvados, líderes de la sociedad. No pueden protegerse de la muerte, trufal. La naturaleza de tu opresión es la potencia de mi canción. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Qué nota la buena visión? Rasta controla el ritmo y no me importa tu egoísmo, yeah. No está todo dicho, dicho todavía. Hay muchas cosas que vos no sabías. Toda esta bronca tiene una razón, un motivo y necesita comprensión. Competiciones, eso a mí no me importa. No tenés plata y se cortan la horta. Las casas que son, todos crucen la arena. Se van para abajo aunque son tele. Ya de todo hombre, la fundación. Sólido como una roca, no hay superstición. Ya de todo hombre, la fundación. Sólido como una roca, no hay superstición. La gente que rechaza deberías amar. Nuevo que no sale, nena, disababa. La gente que rechaza deberías amar. Nuevo que no sale, nuevo de ver de los envidiosos. Ellos nos quieren debilitar. Y voy a decirles que no lo van a lograr los envidiosos. ¡Arriba, arriba! Y voy a decirles que no lo van a lograr. Juan y los malvados, líderes de la sociedad. No pueden protegerse de la muerte. Juan y los malvados, líderes de la sociedad. No pueden protegerse de la... Mamá, mamá. Me dijo así, papá, papá. Me dijo que viniera aquí. Mamá, mamá. Me dijo así, papá, papá. Me dijo que viniera aquí. Me dijo que viniera a cantar con mis hermanos. Y me dijo que nunca un hijo de puta le diera la mano Fuera a la pizzería y pidiera mucho licuado Para cuando cantas sentirme bien reforzado. Reforzado, reforzado, reforzado. Para no agar mi pensamiento. Reforzado, reforzado. Para decirte todo. Reforzado, reforzado. Para no agar mi pensamiento. De subir y bajar y tírate por la cadera. Yo entro en el micrófono y me animo. Yo entro en el micrófono y te quedo. Yo entro en el micrófono y me animo. Yo entro en el micrófono y te quedo. Y es así, si ya no podés salir. Y es así, haciendo el poquito igual. Y es así, si ya no podés salir. Y es así, haciendo el poquito igual. Ya no es todo hombre, la fundación. Sueldo es como una roca, no hay superstición. Ya no es todo hombre, la fundación. Sueldo es como una roca, no hay superstición. La gente que eres hasta deberías amar. Trabajar un talent, nena grisababa La gente que rechaza deberías amar Trabajar un talent, nuevo de verdad Me dijeron que quería bailar La gente que la está pasando bien La mano está ahí Tiro, 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 tiro Hay gente mentirosa Gente policía Gente de mierda Gente que no Gente que no Gente que no Hay gente que te dice que tenés que trabajar Gente que te dice tenés que estudiar Gente que te dice tenés un problema exigencial Gente que no Gente que no Gente que no Tu viejo temor le está, te quieren ver trufar Te quieren bien arriba en la cala social Te llenan bien las bolas, te quieren matar Vos solo querés mandarnos a cagar Gente que te escucha Gente que no Gente que te banca Gente que no Gente que te invita a su casa a dormir Gente que te deja en la casa morir Y vos Y vos No mires al costado No te hagas el pecado No te creas que le hablan de al lado Te hablamos ¿Quién sos? ¿Qué carajo estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? Quieres ser policía Quieres ser ladrón Quieres ser un cochezo Quieres ser el sol Quieres ser hacer paz Quieres ser drogón 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 Y ahora, ¿dónde está la canción? Y ahora, ¿dónde está la gente que está cansada? ¿Que se quiere ir? ¿Todos ustedes no están cansados? ¿Se quiere quedar? ¿Quiere bailar? A ver, escuchemos la música. Relajémonos. Hay que relajarse para bailar. ¡Je, je! ¿Quiere que esto siga? ¿Dónde está el grito, Mendoza? ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¿Y ahora? Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo. Morenita mía, tú me estás enamorando. Hace mucho tiempo que por ti me estoy... Oye, Pascual, agárrame la vaca. Oye, Pascual, me sacaron la vaca. Óyeme, Pascual, me robaron la vaca. Óyeme, Pascual, me quitaron la vaca. Pascual, la llevan al matorral. Óyeme, Pascual, se la robaron los cuatreros. Óyeme, Pascual, la sacaron la borrega. Óyeme, Pascual, le dieron el patrullero. Óyeme, Pascual, agárrame la vaca. Hay Mendoza, bebé, gole, vaca. Hace temer a ti un poco. Compadito, él te destaca. No seas como... No seas como... No seas como los políticos que roban y roban todos los días. No quiero que me llenen la cabeza con mierda. No quiero que me digan lo que tengo que pensar, pensar. ¡A ver más pronto! Hay gente que no... Hay gente que no... Hay gente que no... Hay gente que no... Miren, 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 miren. Si, si, si. Ay, en mí, eh, 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 eh. ¿Qué dice Titán? Nos vemos pronto, muchas gracias. ¿Le gustó el show? Se está quejando. Esa gente se está quejando. ¿Eh? Se están quejando. ¿Una más? ¿Quieren que esto siga? ¿Sí? ¿Sí? ¿Van a bailar? ¿La van a pasar bien hasta que nos echen? ¡Seguridad! ¡Cierra el lugar! ¡Seguridad! 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 Echaz, señora! ¡Hechó nuestro brazo fuerte! Él nutre la inteligencia con sabiduría. ¡Por eso los malvados ignorantes escucharán bien sabrán de la profecía real! Porque pones los límites y obligas a odiar, actuar como un violento y matar por matar. Tanto tiempo ocultando que cultivabas odio en las venas para aflotar a tu gente. Y también como víctima de la tortura. La magnos da venganza, seguro y sin piedad, la miseria y el horror golpean en tu tierra. Ya ves, naciste para después pagarla por el camino real. Cualquier cosa puede pasar, y de hecho lo hace y deshace, tus ganas de continuar. Pero es así, no se puede parar por parar, aunque hoy haya motivos que te vengan a ver tu rostro. Tu fuerte será lenta, de mi fuerza le apuesta que quisiera ser oponente. Cuando el maldito quiere ponernos para abajo, yo simplemente sigo con mi trabajo y sin disminuirme. Y acercando el revólver no vas a devolver el amor y la felicidad, que nunca tuviste, fuiste al piste, naciste primero pero después te moriste bien lejos. Por el camino real. Por el camino real. con el camino real Con el camino real Con el camino real Con el camino real ¿Nos vamos? ¿Quieren bailar todavía? ¿En serio? Esta es la canción Para Nelson Mandela ¿Qué dicen ahora? El de la chompa rosa ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Me está pasando bien? ¿Cómo se baila? 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 De Sudáfrica Pero sabe que él tambalea Y la insurrección se acelera Y la insurrección se acelera Grinch, grinch, grinch ¡Wow! ¿Qué dicen ahora? Sí Can I, can I, can I, can I, can I, can I Can I get a witness Can I, can I, can I get a witness Si no me entende, me chequea lo cromosoma Y me chequea lo gené Si no me cree, me chequea lo cromosoma Y me chequea lo gené El espíritu bambata crece En Soweto y Jarbil La lucha del minero se extiende por toda África del Sur La policía baña el gueto con sangre Y desaloja a la familia de sus chosas Pero sabe que tambalean Pero sabe que van a caer Y ahora ¿Seguimos? ¿En serio? ¿Te gusta el tróvita ya? Dos Borganaisa Acordate de la época del Ragnar Paisa Dos Borganaisa Acordate de cuando bailábamos a Mamalaisa Dos Borganaisa Estamos de gira en Mendoza Nunca ponemos pausa Soy dos Borganaisa Y al sound system le damos bien guaysa Dos Borganaisa Tengo que organizar Otro sound system para poder cantar Preparo la bandeja y el ritmo va a sonar Selector denme el micrófono que quiero brillar Póngale eco, le ponga delay Póngale la reverb para que suene bien Es al reggae music y tiene que comprender Que de los underground nosotros vamos a prevalecer Por eso somos dos Borganaisa O el red Acordate cuando escuchamos Ragnar Paisa Dos Borganaisa Y todavía Estamos con Madalaisa ¿Qué dice Mendoza? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? A todos le dicen lo mismo, la verdad ¿Nos vamos? Nos vamos a quedar Nos vamos a quedar Nadie nos va a echar Seguridad no nos va a parar El concierto nunca va a terminar La municipalidad tiene que esperar Dígale al policía que no vaya a disparar Porque el reggae music no va a parar En Mendoza En Mendoza DT me salió de abajo de la baldosa Para cantarle a la gente preciosa Oh, qué placer Ver a la parte y caer Oh, qué placer Ver a la parte y caer Cáer, 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 c ¡Gracias! El espíritu Bambata crece en Soweto y Sharkville. La lucha del minero se extiende por toda África del Sur. La policía baña el gueto con sangre y desaloja a la familia de sus chozas. La policía baña el gueto con sangre y desaloja a la familia de sus choza. La policía baña el gueto con sangre y desaloja a la familia de sus choza. ¡Gracias! 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 No sé cómo contarte lo que siento, si es que siento, no te puedo hablar lo que creo porque no creo en nada. Sin comunicado, sin comunicado, sin comunicado. Incomunicado, sin comunicado, sin comunicado. No voy a participar del juego que querés jugar Juego, juego, ¿cuál es tu juego? No sé qué personaje actuar Incomunicado, sin comunicado, sin comunicado Incomunicado, sin comunicado, sin comunicado Hasta la próxima ¡Acienda! Oh, 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 oh Diario, diario Oh, 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 oh ¡Ya, ya, 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 ya! Oh, 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 oh Ahora sí, hasta la próxima Oh, ah, eh Oh, ah, eh Oh, ah, eh Otra noche vuelvo a estar Con ganas de morirme No sé por dónde escapar A dónde poder irme Me miro en el espejo y no sé quién soy Me miro en el espejo y no sé quién soy Me miro en el espejo y no sé quién soy Mirate, qué mal se te ve Mirame, pareces un muerto en la TV Lávate la cara, trata de vomitar Toma un poco de aire, espabilate No estás en tu casa y tienes que volver En colectivo, ¿cómo vas a ser? ¿Volviste solo y hablando solo? Volviste tambaleando y hablando solo Tuviste suerte, no te pararon Ahora estás en tu casa y te das cuenta que No se puede hablar con el televisor El cura no te escucha Larga la botella, deja de tomar Anda y date la lucha Y hoy día sos un cadáver más ¿De qué te sirvió tanto hablar y hablar? Pensar ¿De qué te sirvió pensar? Y otra vez te despertas Con ganas de morirme Cada día un día más Te estás cayendo a pique Me miro en el espejo y no sé quién soy Te miro en el espejo Te miro en el espejo y no sé quién soy Te miro en el espejo No sé quién soy No sé quién soy No sé quién soy No, 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 no sé quién soy ¡Pirate! 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 Muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Pirate! Cozado ¡Pirate! ¡O menudo! ¡Lot clata! Salta como un tigre bajo la hierba Rasta a mala hierba que es la cura de las naciones Es el mejor regalo que le podés hacer No hiere ni le roba a la gente Solo quiere ser libre y no trabajar para la CIA Rasta vive con amor en esta tierra Como un tigre bajo la hierba Rasta a mala hierba que es la cura de las naciones Quiere ser libre de las tribulaciones Que atacan y confunden a todos Cargando el mensaje de su majestad imperial Rasta París la cabeza de la creación La que encha bendice nadie maldice no Más dura la batalla es más dulce la victoria Rasta vive con amor en esta tierra Salta como un tigre bajo la hierba Rasta a mala hierba que es la cura de las naciones Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás ¿Y qué es lo que voy a hacer? Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás ¿Y ahora? Surte y ama, surte y ama El que toca el fuego se quema El que busca el demonio lo conoce Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás ¿Y qué es lo que voy a hacer? Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ir ya jamás No vas a volver a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez No vas a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez Sé que no vas a volver a comprender Por más que pase el tiempo nunca te olvidaré Te quiero mami, te recordaré Escribo tu nombre en la pared ¿Y ahora? Surte y ama, surte y ama Yo te tuve alguna vez, lo sé Fuiste mi guía y ahora doy vuelta sin sentido Ya no te tengo, qué más puedo perder Ya no me importa, nada me importa Solo te recuerdo hasta que me muera Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ir ya jamás ¿Qué es lo que voy a hacer? Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver a ir ya jamás Ha, 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 ha ¡Eh, oh, oh! ¡Eh, oh, oh! ¡Eh, oh, oh! ¡Eh, oh, eh! ¡A ver la gente que la quita todo arriba! ¡Eh, oh, oh! ¡Eh, oh, oh! ¡Eh, oh, oh! ¡Eh, oh, oh! ¡Ey, ey, ey! Hey, hey, hey Andate, andate Si no te gusta lo que hago Andate, andate No te gusta lo que digo Ni mis amigos, tapate en los oídos Vengo de lejos para enterarme Que no me quieres Vengo de lejos para enterarme Que con otro estás Por eso, mi amor, te digo Mejor te olvido Por eso, mi amor, te digo Mejor te olvido Y me vengo a mentosar con mis amigos Oh, 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 andate Hasta que te rompan el mate Tengo que ver a doctor que me diga Mi amor, ¿dónde queda tu primo? Celebrada Hoy quiero ver la luna Como se posa sobre tu balcón Bye, 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 bye Tengo que ver a doctor que me diga Mi amor, ¿dónde queda tu primo? Hoy quiero ver la luna Como se posa sobre tu balcón Bye, 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 bye Oh, 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 andate Vamos ver una en el estilo y va Oh, 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 oh Hasta que te rompan el mate ¿Cómo dice? Oh, 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 oh Más fuerte Oh, 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 oh Bronquín, man, feliz en la semana 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 Blanca, mamá, la ayuda de la ala que te ayude En broca, te pa' inca en la tana La juventud de hoy está muy cansada De no poderes tener un futuro para vivir Money, the one, mis encerroba dos Esos dos muertos que rockean en Mendoza Money, the one, mis encerroba dos Esos dos muertos que rockean en Salón Aquí vengo y no me van a parar Ese ritmo que los vamos a sacar Y en la fatiga es que ahora ahí estás Todos tus muertos, todos van a despañirar Y el que no se dejo a mí no se va a tener que levantar Y ahora vas a escuchar a mis amigos Rodear lo que te van a contar Con esto yo y puedo ser Mi hermano Fidel Spinell Dígame dónde, dígame dónde encontraré Otra persona que no engañe Dígame dónde, dígame dónde y yo buscaré Y Mendoza siempre estaré ¡Hey! Muchas gracias a todos ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! Muchas gracias a toda la gente en Mendoza ¡Oh, oh, oh! ¡Nos vemos, nos vemos pronto! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga! ¡Oh, oh, oh! ¡Muchas gracias! Pula, pula Quiero mamá, mamá ¡Mate! Cultura popular Llegas a tu casa y no salgas a votar Hacelo, venido, bloquealo En serio, en serio, no soy mercenario Vení a bailar en mi escenario ¿Por qué no me aguantás? ¿Por qué no te vas? Tantas veces me dijeron ¡Vos me atás! Gracias y alabanzas Al señor que te olvidé Ya será que hay razón para ir Ya, hoy más verás Porque con sus brazos se van a castigar Porque con sus brazos se van a castigar Vos no sos una espiritual No me importa tus juegos Si ahora te coges a un viejo, a un pendejo De secundario, un rockero, un empresario Y si hace un año que no me baño No creo que te vaya a importar Porque no soy una oveja de tu rebaño Subo para arriba y bajo para abajo Conmigo sin mí o alguien te harán los cantos Estás contenta cuando rezas No te metas conmigo ¡Por qué me amargás! Gracias y alabanzas Al señor que te olvidé Ya será que hay razón para ir Ya, hoy más verás Porque torturas se van a castigar Porque torturas se van a castigar Por rumbo de tu nanda espiritual Eh, ahora ¡Chacalaca lakabum! ¡Chacalacaraca lakabum! ¡Chacalaca lakabum! ¡Chacalacaraca lakabum! ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias. ¿Tiene fuerza todavía? ¿Sí? ¿Seguro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 7, 8, 9, 10, 12 y 13 13 ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Tengo convencido que tu hermana parece Yo digo 13, digo ¿qué te parece? ¿Qué te parece si tu hija no crees? El reloj siempre da las trece Trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece? E-o, 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 e-o ¡Vamos el doce! E-o, 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 e-o ¡Uh! ¿Qué te parece si tu hija no crece? El reloj siempre da las trece La chica no viene, no le parece La cuna no se mece Trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece? E-o, 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 e-o ¡E-o, e-o, 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 e-o ¡Uh! ¿Qué te parece si tu hija no crece? El reloj siempre da las trece La chica no viene, no le parece La cuna desaparece Trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece? E-o, 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 e-o Muchas gracias Y a la próxima Adiós